Bienvenidos a un noticiero más de FIFA 24 gente, en este episodio tenemos nada más y nada menos partido de la liga, ya de la copa de la liga Ya empiezan los cruces más importantes de la fase de grupos y después viene la fase de ida y vuelta, o sea, mejor hecho partido único, la vuelta De la segunda fase Y están viendo en pantalla como empezamos este partido, quedamos uno a uno los pusimos Y luego miren esto, tócate, disparo tranquilo, cortito, y así fue como metíamos el 2 a 1 y ganábamos el partido Acá vamos a hacer un par de ascenso de jugadores juveniles, tócate, viendo, este lo traigo, este no lo traigo, este lo traigo, sí Constantemente más los fichajes que van a ver a continuación en este mismo video, por eso el video de por sí es largo, no es corto No es corto amigos, entonces por eso es un video larguito en donde hicimos nada más y nada menos fichajes, hicimos ciertas cosas Y empezamos la copa de los jugadores partido decisivo Empezamos poniendo 1 a 0 En el momento continuo empatábamos el partido Y empezamos poniendo 1 a 1 En el 69 Miren, eh, rebote, despejo mal Pase, pase y golazo Y 2 a 1 se ponen en el 69 En el 82 Miren lo que hago, eh Miren como Robo nos queda muy bien ahí con barco Digo, voy a esperar que venga otro jugador Tócate Y disparamos Y nos poníamos 2 a 2 amigos, eh Nos poníamos 2 a 2 en este partidazo En el cual nos íbamos a ir a penales Que lo van a ver a continuación Miren, eh Penales Si ganábamos Pasábamos y no Afuera, eh Tira Cavani primero Bien al centro tira Ahí vamos nosotros Bien Lo va muy bien Ahora van ellos, lo evoca Lo tira muy bien Yo no lo divino Ahí vamos nosotros Lo tiramos un peli mal Y Lo vieron También al palo, eh Que también entró Eso es lo que yo entiendo Que bueno Metíamos este Nos ponemos 3-2 abajo En la serie Tenemos que parar Si existe penal Si no se nos complicaba Y lo adiviné De milagro Y nos pusimos iguales En la serie Nosotros disparamos Tócate Y empatamos Que vea que tenemos que Empezar Si o si Porque si no se nos complicaba Atajamos este penalazo El último penal Adentro en el medio Y nos poníamos 4-3 Y pasábamos a la siguiente fase Amigos Así que Genial Bueno Gente Ahora a continuación Van a ver un par de Fichajes Un par de cosas Relacionadas con eso Porque bueno Obviamente había que seguir Reclutando jugadores Había que seguir Trayendo juveniles Jugadores que nos iban a ayudar Para ciertas cosas Ciertas tareas Así que Gente por lo menos Hemos pasado una nueva etapa Una nueva fase Porque la verdad Se nos complicaba Si no Se nos complicaba Si no La verdad Si quedamos eliminados Nos iban a pegar una patada La verdad Sin dudas De las buenas Así que Gente son fichajes Tócate Se lo dejo en En alargue Y después Vamos Nada más Y nada menos Con Lo que serían Más partidos Más partidos De la Liga Argentina De la Copa De la Liga En el cual necesitamos Si o si gente Empezar A potenciarnos bien Porque Les cuento Venía en la parte Más decisiva Que era Que era el partido Número 2 El partido Número 3 Tenemos que empezar A ganar a San Lorenzo Después tenemos que Concentrarnos a Newell Así que bueno Gente lo dejo por aquí Y después Mañana se viene La semifinal De la Copa Libertadores Así que espero Que lo disfruten Vale Amplio Que es ¡Gracias! 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 Muy atenta la defensa. Ha puesto un pase que ni pintaba. ¡No va a desaprovecharla! ¡Ojo! ¡Ese rechace! Ojo que puede llegar Sigue el ataque Puede lanzar desde ahí Se acabó El partido ha tocado a su fin Y el resultado final ha sido un empate Estoy deseando Escuchar tu análisis Estoy aquí a ver No es más de un empate 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 y 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